MOLEDITA MÍA Si es que tú me crees, no tienes el ser, y me gusta mi alegría, siento simpatía, si es que no me engañe, en la mañana, y una muchachita, para ti, solita morena, yo tengo mi herida. MOLEDITA Dame el corazón, que en esta canción, te ofrezco mi vida, la luz encendida, de tu amor me baña, si tú me acompañas, mi herida morenita, para ti, solita morena, yo tengo mi herida. MOLEDITA 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 MOLEDITA